Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat, el SOAT más seguro. En el momento que más nos necesite, le atendemos de inmediato. CPEBAN, empieza ahora a forjar tu camino. En CPEBAN te brindamos una educación de calidad. Yaku Rumi, la naturaleza en tus manos. Te atendemos todos los días. Esta madrugada falleció la segunda víctima del trágico choque entre dos trimóviles ocurrido en el centro poblado de Santa Rosillo, provincia de Picota. Se trata de una bebé de dos meses de nacida que estaba internada en el hospital de Tarapoto junto a sus padres. Su madre fue dada de alta y salió junto al cadáver de su menor, mientras que su padre se encuentra batallando por su vida. Sobre el levantamiento del toque de queda en el país, alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín, Teddy del Águila Groner, dijo que hace mucho tiempo dejó de existir dicha medida en nuestra ciudad y hay un relajo total. Sin embargo, incidirán en el cumplimiento de la ley zanahoria, señaló. Continúa vacunación a menores de 11 y 10 años de edad. Esta mañana, una brigada de E-Salud llegó hasta la institución educativa Cristina García Blanco de Tarapoto, donde los niños recibieron la primera dosis contra la COVID-19. Algunos menores acudieron vestidos de sus personajes favoritos. Debido al aumento del caudal del río Huayaga, restringen temporalmente pase vehicular en balsas que cruzan el mencionado río, que se dirigen hasta la turística Sauce. Transportistas se mostraron contrariados. Este viernes se realizará una campaña gratuita de corte de pelo por el medio ambiente. La actividad se desarrollará en la plazuela Suchiche, en Tarapoto. Director Regional de Educación de San Martín señaló que el Ministerio de Educación entregó 17 millones de soles a directores de los colegios de la región para el mantenimiento de sus infraestructuras. La provincia de San Martín tiene nueva superfecta. Se trata de la psicóloga Kelita Ruiz Rodríguez. Transportistas de Sauce piden a las autoridades que no les mientan más sobre las obras de su carretera y el puente sobre el río Huayaga. Delincuentes abandonan motocar en calle del barrio Huayco. Aparentemente lo utilizaron para cometer un acto delictivo. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Afosecad, el SOAT más seguro. En el momento que más nos necesite, le atendemos de inmediato. CPEBAN, empieza ahora a forjar tu camino. En CPEBAN te brindamos una educación de calidad. YACURUMI, la naturaleza en tus manos. Te atendemos todos los días.